¿Se sacó el triunfo? Y a esperar 90 duros minutos allá en Villamaría. También ante un resultado adverso de empate acá sin goles con el equipo de Coyique. Lograr un empate a un gol que nos dio la clasificación a esta etapa en la cual estamos. Y estamos seguros, nos hemos propuesto llegar a esa liguilla de cuatro. A partir de ahí hacer todo el intento por llegar a la departamental. No para alegría de este distrito tan bonito como es Chosica. Entonces podemos afirmarlo o podemos afirmarlo que el día miércoles podemos estar celebrando una clasificación, profesor. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, traer esa alegría. Una vez más nos toca definir afuera el partido con el equipo de Coyique en cancha algo similar quizás a la que ahora nos puede ofrecer Villamaría. El equipo respondió a gran altura y espero lo mismo en esta ida a Villamaría. En el cual por lo menos nos otorga un 1-0 a favor que estoy seguro que va a ser suficiente.